Estos son los Apple Vision Pro, la tecnología más avanzada del día de hoy Donde puedes controlar todo lo que ves en tu espacio Usando solo tus ojos y tus manos Aquí a mi izquierda tengo un video de YouTube mío ¿No estoy yo? ¡Atrás! ¡Ahí estoy! ¿Me están viendo? ¡Esta es una locura! Enfrente de mí tengo fotos de mi novia Y a mi derecha tengo mi videojuego favorito ¿Ya te aburriste de este mundo? Me voy a la luna Ricky, estamos en tu jardín, güey Tú no entiendes, Flores, de verdad Aquí hay pasto Estoy de regreso, ¿cómo estás? Y en este video voy a pasar... ¿Cómo se quita esta madre, güey? Yo no puse un juego de miedo, güey Dani está en la vida real, güey ¿Este es verdad? Ah, hola Dani Y en este video voy a pasar las siguientes 24 horas usando los Apple Vision Pro Ahí tengo un timer Sobreviví a los Vision Pro saliendo al parque Es un precipicio en arme Pidiendo en un McDonald's Hola, ¿cómo estás? Sentado en mi camioneta Jugando videojuegos ¡Ya! Haciendo deporte Cocinando en mi desayuno Turmiendo en mi cama Dibujando Salvándole la vida a mi amigo Cazando dinosaurios Y muchas cosas más con los Vision Pro Y si este video llega a 100.000 likes Haré una parte 2 usando 50 horas de los Vision Pro Con el youtuber que más comenten Y solo hay dos reglas Número uno No me las puedo quitar Y número dos Tienes que dejar un like ¿Listo? Gracias Y mientras veo mi video de YouTube Y veo fotos de mi exnovia Que empiece el tiempo ¡Ahora! Hay muchos mitos con los Vision Pro Primero ¿Puedes convivir con tus amigos con los Vision Pro? Normalmente Yo creo que sí ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estás viendo a zombie! ¡Hay una mariposa, güey! ¡Hay una mariposa! ¡Y hay una mariposa! ¿Por qué te subes? ¡Vete, ve! ¡Hay una mariposa, güey! ¡Vete! 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 ¡Escucha algo, güey! ¡Está la mariposa! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate a la mariposa! Todo ha cambiado Desde el día que entraste ¡Mate a la mariposa, güey! ¡No puede ser! ¡Hay un dinosaurio! ¡Amor, es Logan! ¡Ok! ¡Espera! ¡No estás viendo ese dinosaurio! ¡Hola, pequeño! ¿Cómo estás? Soy yo, Ricky ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! ¡Ay, se cayó el dinosaurio! Güey, neta Que esto es una experiencia impresionante ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hay un pinche dinosaurio ahí, güey! ¿Estás viendo eso, güey? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No te muevas! ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te voy a disparar, güey! ¡Te voy a disparar! ¡Ah! 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 ¡Atrás! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Quiero vivir! ¡Te voy a disparar, eh! ¡Ah! ¡Atrás! 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 ¡Ah, maldita! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ya que se acabó! ¡Se encargo! ¡No se muevan! ¡Ahí va! ¡No se muevan! ¡Bien! ¡Leddy! 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 ¡Atrás, bestias! ¡Bien puesto! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, bestia! ¡Atrás! ¡Uy, eso estuvo increíble! ¡Dalí! ¡Flores! ¡Muy bien! Convivir con tus amigos es un éxito con los Vision Pro. Vamos al siguiente mito. El siguiente mito de los Vision Pro es... ¿Puedes ayudar a alguien con los Vision Pro? ¡Flores! 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 ¿Qué pasa? ¿Se está ahogando? ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Estoy buscando! ¡Ahí voy! ¡Flores, aguanta! ¡Flores, aguanta! ¡Ahí voy! ¿Qué haces? ¡Estoy viendo un video de mi YouTube! ¡Tienes que empezar a juntar cosas para... ¡Ya se murió, bebé! ¡Oh, oh, espera! ¡Me distraje, me distraje! ¡Ahí voy, Flores! ¡No, ya se murió! ¡Ok! ¡Ok, sí! ¡Ok, listo! ¡Ya! ¡Espera! ¡Ricky, por favor, ayúdalo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Flores! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ready! ¡Flores! ¡Flores! ¡El mito de que puedes ayudar a la gente es verdadero! Puse una pantalla aquí de primeros auxilios, un videojuego y mi amigo está completamente a salvo El siguiente mito que vamos a probar es... ¿Se puede dormir con los Vision Pro? Este es el paraíso, ¿verdad? Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué está andando, chicos? ¿Cómo estás? ¡Otra vez! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te lo juro que no! ¡No, yo no hice nada! ¡Otra vez! ¡Estoy viendo a Freddy! ¿Aquí está Freddy o qué? ¿Cómo sabes quién está Freddy, güey? ¡Y John Cena! ¡John Cena, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡No! ¡No, ahí no está! ¡No, no, no es cierto, no es cierto! ¡No, no es cierto, Juan! ¡Sin atrociada! ¡No! ¡Ahí está la roca otra vez, Ricky! ¡No, no! ¿Qué te he dicho? ¿Qué hace aquí la roca? ¡Cerrar, cerrar! Yo no lo puse, te lo juro, güey Es una adicción, tienes que parar Está bien, pero es que... Para eso los compré, güey No, Ricky, no está bien El mito de dormir con los Vision Pro... ¿Es verdadero? Pues sí El siguiente mito de los Vision Pro es... ¿Puedes jugar boliche con los Vision Pro? No encontré un juego como el boliche Pero ahí tengo un tablero de ajedrez Justo... Ahí está el tablero Y lo que voy a intentar es tumbar todas las fichas como boliche ¿Listo, Flores? Nada más que ahí hay una mesa No pasa nada Aquí vamos ¡Yep! ¡Yep! Cada semana hago videollamadas como esta Si quieres que te marquen Lo único que tienes que hacer es dar like a este video Suscribirte al canal Y comentar Yo quiero aquí abajo No puede ser No puede ser ¿Es en serio? ¿Quién puso este plátano aquí, güey? Arruina mi juego ¿La agarro? Jaque mate No me parece que este chico sea muy listo Tengo aquí en mis manos la ficha Ahí tiene la ficha, bro ¡Esto fue un éxito! El siguiente mito de los Vision Pro es... ¿Puedes dibujar a alguien en los Vision Pro? Yo, Ricky, soy un artista Y hoy lo voy a mostrar Flores, por favor, posa ahí Ahí, ponte ahí Sí, ahí está una pantalla gigante ¡Esa es tu pose, Flores! No te muevas Te voy a retratar de la manera más épica posible Ok No te muevas Uno, dos Muy bien Y tienes un guiat nivel 10 Sí ¿Qué? Ricky, llevo tres horas aquí ¡Ya casi acabo, Flores! ¡No te muevas! Ya no puedo, güey Ok, ya casi acabo ¡Puedo caer, güey! Ok, sí ¡Listo! Terminado Después de dos horas Ya te lo mandé, chica Oh, me giró ¡Tarán! ¡Oh, Maca! Pues sí me parezco Sí, ¿no? ¿Eh? Está a mí y mis maigas Están iguales en mi opinión Oh, tú vienes Ese hijo pequeño Sí, te gustó, ¿no? Un artista Muy bien Mito comprobado Puedes dibujar a alguien A la perfección Con los Vision Pro El siguiente mito En los Vision Pro Es Puedes hacerte desayunar Con los Vision Pro puestos Aquí tengo un timer Para que no se me pase nada El tiempo Aquí tengo en YouTube Un tutorial de cómo hacer huevito Y aquí tengo A mi exnovia Andrea Flores ¡Empecemos! El día de hoy Vamos a realizar Un huevo estrellado Lo primero que haremos Es prender la estufa Prendemos estufa Eh... Colocar mi mano Para saber que ya se calentó Sí, ya está caliente Con cuidado Tomamos nuestro huevo Reventar huevo Ok, perfecto Y esto se está bebiendo delicioso No le diste el sartén, güey Bueno, tal vez no se puede hacer huevo Veamos qué otra comida podemos hacer Vamos a ver si podemos hacer un cereal El desayuno más fácil Aquí tengo un tutorial A ver Es un cereal Son dos cosas Listo Ok, pon el cereal Va el cereal ahí Ahí pusieron el cereal primero Que todo caiga en el plato Muy bien Ahora veamos qué sigue en el tutorial La leche La leche Ok Sí Ahí no está el plato Ricky, está acá el plato, güey Excelente Ay, le puso catsup Qué pedo Eh, le puso psicópata Estúpido No le pusiste leche Muy bien Como que esto de cocinar Está un poco difícil Hay muchas distracciones aquí, güey Ricky, tenías un trabajo Literal No hemos desayunado en dos días Y lo primero que haces Es poner la leche en el piso, güey Esas cosas ni te están ayudando Me estás pelando No Eh Qué gracia ¿Qué? Like Listo Dejen un like en este video ¿Cómo que like, cabrón? Qué guapo es este hombre, de veras El siguiente mito de los Vision Pro Es, ¿puedes tener novia con los Vision Pro? Sí, yo quiero hablar contigo Estoy grabando No me importa Yo creo que esto ya no va a funcionar ¿Qué? Yo creo que esto ya no va a funcionar La verdad, o sea, cada vez haces más cosas Prefiriendo tus videos Y a mí ya ni siquiera me prestas atención Como ahorita me estás poniendo atención Sí, sí, obvio Ah, ok, bueno, yo creo Casi largos Seis largos años de arreglado Yo creo ¡Ah! ¡No! ¿Qué hacías? ¿Sabes qué? No, Manu, confirma ¡Qué, qué, qué, nada! No, 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 perdón Es que estaba ocupado Estaba ocupado Dani, te lo juro que ya Accedí a regresar a platicar contigo Nada más porque llevamos 6 años de novios Pero neta ya estoy harta O sea, ve cómo estás Te estoy hablando de temas súper serios Y ni siquiera me tocó ¿Qué haces? ¡Estoy en la luna! ¡Ey, ey! Ya, ya, ya Tienes que poner prioridades Yo... Creo que esta es la mejor compra que he hecho en mi vida Siguiente mito es ¿Puedes besar a alguien con los Vision Pro Max? Veamos Acérquete más flores Oh, cielos Definitivamente se puede Muy bien, siguiente mito ya El siguiente mito en los Vision Pro es ¿Puedes ir al parque como una persona normal? ¡Claro que sí! Aquí estoy con mi compadre Vamos a subirnos a los juegos ¡Vamos! ¿Qué ve, Ricky? ¿Veo? Estoy en la luna, no veo nada ¿Estoy bien? No veo nada, estoy en la luna No veo nada, te lo juro que no veo nada, güey Ya me los quité, ya me los quité Ok, voy a hacer lo más épico de la vida Voy a bajarme por el resbaladero Pero en vez de estar viendo esto aburrido Ok, estoy en la cima de una montaña, güey ¿Listos? No lo puedo, güey ¡Puedes precipicionarme, güey! No lo pienses, no, no ¡Tres, dos, tres! Estoy bien, güey Estoy bien ¿Estoy en el infierno? Ah, no ¿Emi? Hola ¡Hola! El siguiente mito que vamos a ver con los Vision Pro Puede ser cualquier cosa grande Usando los Vision Pro Lo que sea Empecemos con esta pestaña ¿Ven esta pestaña de aquí? Sí No ¡Exacto! La puedo acercar La hago grande y ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Oh, de eso! ¡De eso hablo, bebé! ¡Sí! ¡Más grande! Ok Vamos a ver qué más se puede hacer grande Quédate ahí, Flores ¿Qué va a hacer, güey? Ok Y... ¡Oh, oh! ¡Ricky! 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 ¿Qué pasó? ¿Aló? ¡Ricky! Te ves increíble, hermano ¿Qué pasó? Me toca, me toca ¡Oh, Ricky! ¡Ricky! ¡Dios! ¡Chocala! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! Mito comprobado Puedes hacer cualquier cosa grande Con los Vision Pro Espera, ven acá ¡Oh, sí, nena! El siguiente mito de los Vision Pro Es ¿Qué pasa si se va la luz Con los Vision Pro puestos? Vamos a ver ¡Ah! Güey Se ve todo oscuro Casi no veo nada, güey Te preguntarás ¿Cómo conseguir los Vision Pro Si aún no estén en México? Él es Adrián Santos Y es la única persona en Monterrey Con los Vision Pro Y como me vio triste Me los prestó para estas 24 horas ¿Lo prestó, güey? ¿Me los prestas? ¡Qué agradable sujeto! Así que aquí les dejo su canal Para que le den amor y aplausos Porque hizo este video posible Hace videos increíbles De todo lo nuevo en tecnología No quería hacer esto ¡Chicos! ¡Chicos, soy ciego! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Quién quedó? ¡Ah! ¿Flores? ¡Ah! No veo nada A mí creo que no quiera flores ¡Nada, güey! ¡Hola! ¡Ah! ¡Esto es el mejor juego video Que he jugado en mi vida! ¡Vito completado! El siguiente mito Que vamos a comprobar Es ¿Podés estar en un carro de copiloto Con los Vision Pro? Para hacer mi recorrido más divertido Tengo Mario Kart puesto aquí Para que me sienta Como si estuviera en Mario Kart Flores va a manejar A máxima potencia ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Winny! ¡Woo! 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 ¡Ayuda! ¡Más bien flores! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No mames perro! ¡Altera el piso! El piso se hizo sacate ¡Oh! ¡Hay un anciano ahí! ¿Cómo estás hermano? ¡Y un puerquito! ¡Y un señor muy guapo! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Ok! ¡Hay cañones enfrente de mí! ¡Yup! ¡Woo! ¡Ok! ¡Ya! ¡No! ¡Esto es una locura perro! ¡Se podrá! ¡Yup! ¡Yup! ¡Woo! ¡Oh! ¡Hay una bomba! ¡Hay una bomba! ¡Ten! ¡Ya! 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 ¡Woo! Oye Ricky Pero te... ¡Ya! Con la mesa ¿Qué mesa ni qué pedo? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó? Pero piste un plato de mi mamá wey ¡Oh no! ¡Ya valió madre! ¡Ricky! El siguiente mito de los Vision Pro es ¿Puedes ir a un McDonald's y pedir comida normalmente? Con los Vision Pro Vayamos No creo que debe haber problema ¿Crees que se me queda viendo raro wey? Me siento demasiado raro con esto wey ¿Estás viendo eso? Hola Hola ¿Cómo estás? Este Voy a querer Eh Una hamburguesa por favor Claro que sí ¿Sería mal crío? Eh Sí por favor en ¿Refesco qué sería? ¿Lo viste esto? Disculpe ¿Refesco qué sería? Una spray por favor Ok sí Que guapo Disculpe Ya sería todo señorita Gracias ¿Para qué o para llevarme al río? Donde usted quiera Disculpe ¿Sería el cero? Ah Hay que pagar raza Majo Sánchez Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Racial los hago con todo mi corazón Y los veo como siempre El próximo jueves Con un nuevo videito Así que Peace the fuck out Shoot ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!